El micrófono pasa Dos monedas pajarote Para que pases desde el lado al horizonte Donde el suelo y el cielo se empezaron Donde los polos opuestos se tocaron Crece un jardín donde no regalan rosas Regalan suerte tréboles de cuatro hojas Me dio caliope sus trapos y su eco El alfiler fue directo hacia el muñeco Es pura magia el problema del artista Es que señala lo que no está a la pista Pero te invito a que cruces mi arcoiris A sembrar con las manos de hostis Hay laureles para todas las cabezas Ni un clavo para estas dos muñecas Hoy te reto a que juegues con mi musa A que bailemos frente al rostro de medusa Aquí la especie que no subió al arca El comodín que no escuchó el patriarca Te traigo el agua que acuario ya no aguanta La canción que se rima y no se canta Algo en ti y en mi ser me invita a cantar Las verdades que el mundo quiere ignorar Cara al viento sin miedo y sin titubear Les informo que no voy a parar Caraca imperio si cayó Constantinopla Seamos serios como Seria es mi copla Mi fundamento crea un sexto elemento Si ya el quinto es mi acontecimiento El tiempo pasa pero ¿quién nos pasa el tiempo? Será un testigo de matriz Preludio al pienso Ando erguido en el reino de los simios Filosofías como lujo y artificio Doy el huequito de luz en la caverna Esa luz se la paso a la luciérnaga Fosforescente es el líquido en mis venas Circulan letras mías no ajenas He descubierto el enigma en tu sonrisa Esa sonrisa Gio, Conda o Mona Lisa El pecado aquí lo dividimos El milagro aquí lo compartimos Voy predicando por placer y por faena Soy tu profeta sin María ni docena Cierra el telón que se acabó la obra ¿Cómo se llama? Un dios y su deshonra Algo en mí y en mi ser Me invita a cantar Las verdades que el mundo quiere ignorar Cara al viento sin miedo y sin titubear Les informo que no voy a parar Labrador La 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 Land имеjé km2 Gracias por ver el video.